Filosofía de la antigüedad hasta antes del año 250 de nuestra era Los números gobiernan las formas y las ideas Pitágoras, Antigua Grecia, 570 al 495 antes de nuestra era Hoy, más que nunca, es común la idea de que todo está relacionado con las matemáticas Sin embargo, esto no siempre fue así Las diferentes regiones de cultura griega, como sabrán, estaban llenas de mitos y leyendas muy particulares A través de las cuales la gente explicaba el mundo a su alrededor Pero aún así, en Mileto, un pensador llamado Tales había fundado una escuela en la que la gente se reunía a pensar el porqué de las cosas Fue en esta época en la que creció Pitágoras En realidad, no se sabe mucho sobre su vida, pero todo apunta a que en algún momento Pitágoras hizo un viaje a una de las regiones más prósperas de la zona, Egipto En esta antigua región, la arquitectura era un aspecto muy importante Por lo que, por medio de la observación, los egipcios habían desarrollado las bases de lo que hoy conocemos como geometría Durante su instancia, Pitágoras se fascinó por la manera en la que las matemáticas podían crear formas Los egipcios, por ejemplo, ya habían descubierto las propiedades del triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5 Pero no sabían por qué se cumplían Esto es porque solo lo observaban por experiencia Sin embargo, Pitágoras creía que no bastaba con observar Lo importante era razonar Posiblemente, tras un tiempo de estudiar el triángulo Descubrió lo que hoy conocemos como el teorema de Pitágoras Que demostraba por medio de las matemáticas El por qué se cumplían esas propiedades Al mismo tiempo que las extendía a cualquier otro tipo de triángulo rectángulo Una correcta demostración matemática no necesita más que la lógica para ser tomada como verdadera Incluso si no se llega a probar en el mundo real De hecho, como un ejemplo más actual Los agujeros negros se descubrieron por medio de una ecuación Mucho antes de que se encontrara uno real en el espacio Descubrir una relación de este tipo en esa época Aunque solo se tratara de un triángulo Era algo prácticamente revolucionario Significaba que entender el mundo estaba al alcance de la lógica Pitágoras lo consideró algo prácticamente divino Esto es muy importante Pues Pitágoras era de alguna manera muy supersticioso Con el paso del tiempo se trasladó a una zona del sur de lo que hoy es Italia En la que fundó una academia Sin embargo, no era solo una escuela En realidad se trataba de una religión En la que él era considerado un enviado para revelar los secretos de la tierra Los miembros que incluían a su esposa y a sus hijas Eran una comunidad muy cercana y disciplinada de personas De hecho, es muy probable que varios de los descubrimientos que le atribuimos a Pitágoras Fueran en realidad descubrimientos de algún otro miembro de su comunidad Pero para fines prácticos lo manejaremos todo como suyo Los pitagóricos creían que antes del universo todo era aleatorio Sin una forma de organizarse ni de comportarse El infinito reinaba Pero esto cambió cuando el creador puso un límite a lo ilimitado Es decir, transformó el universo en algo medible Y lo organizó de manera que lo pudiéramos entender Es decir, ahora todo seguía una lógica que se nos presenta como las matemáticas Por ello, las matemáticas y sus cualidades eran tan importantes para los pitagóricos Dentro de su pensamiento místico, los números tenían significados Los pares representaban lo bueno y los impares representaban lo malo El 4 representaba la justicia y así seguía la secuencia A pesar de que en el mundo actual los números ya no se relacionan con la ética y la moral Hay algunos conceptos que sí aceptamos con mayor tranquilidad Por ejemplo, Pitágoras pensaba que el número 1 significaba un punto En geometría, el punto es la base de todo lo que se puede formar Por ello, el 1 era la base de todo lo demás El número 2 representaba una línea El 3 representaba un área El 4 un sólido De esta manera, Pitágoras ya había planteado lo que nosotros conocemos como dimensiones espaciales hasta el 3D Además, también se interesó en las cualidades artísticas de las matemáticas Principalmente la música Verán, la música se basa en tonos y en la manera en la que los combinamos Sin embargo, no todo suena bien con todo A la manera en la que las notas se mezclan se le llama armonía Pitágoras, o alguno de sus seguidores, notó que la diferencia entre los tonos que suenan bien juntos Es una relación matemática Por ejemplo, imaginemos que tenemos una cuerda que, al ser tocada, produce un sonido Si esa cuerda la reducimos a la mitad de su largo, la nota musical será la misma Solo que en otra octava, como se le llama La producción de la música también está dominada por las matemáticas Con todos estos descubrimientos increíbles La intención de los pitagóricos era comprender por medio de las matemáticas Cómo estaba formado el universo Desde los elementos hasta los planetas Hoy en día sabemos que en parte eso es cierto Los elementos de la tabla periódica están acomodados de tal manera Que de acuerdo a proporciones matemáticas comparten características por filas y columnas El movimiento de los planetas también puede ser calculado por medio de ecuaciones Puede que Pitágoras no haya llegado a hacer estos avances científicos Pero la lógica que utilizaba era muy similar a la que la ciencia de hoy en día requiere Podríamos decir que fue uno de los primeros en aplicar el pensamiento deductivo a la ciencia Además, el hecho de que pensara que podríamos descubrir cosas por la lógica Incluso si no las percibimos por los sentidos Es una idea que hasta el día de hoy nos ayuda a progresar La razón es inmortal Todo lo demás es perecedero Si disfrutaron la explicación en este video Les invitamos a descubrir más de nuestras cápsulas y miniseries Producidas por Canic Time Cualquier duda, aclaración o propuesta de temas Quedamos a sus órdenes Suscríbanse, denle click a la campanita Dejen sus comentarios y denle like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!